Bueno, estamos con Mauro Pitón después de la derrota de Central Cordoba. Mauro, lamentablemente una dura derrota, ¿no? Se sufrió, por ahí seguramente van a hacer un análisis en la semana. Pero bueno, una dura derrota que tal vez no la esperaban, querían seguir haciendo ese deporte de local. Sí, sin duda. Nos duele esta derrota. Veníamos de varios partidos que acá como local nos estaba yendo bien. Habíamos ganado tres, empatado uno. Y teníamos, queríamos seguir por esa senda. Creo que el de hoy fue un partido que en el primer tiempo fue parejo. Después ellos se encuentran con un gol que la verdad fue un golazo. Mérito también de uno de Allende, del chico de Godoy Cruz, que sacó un remate bárbaro. Y después en la derrota lo fuimos a buscar. Intentamos, tiramos centro, pateamos afuera. Pegamos un tiro en el palo, tuvimos remate adentro del área y pelotas que por ahí nos costó empujar el área chica o patear. Y creo que ahí no se nos dio. Y después obviamente en una contra nos agarraron mal parado, que eso por ahí son detalles que hay que pulir. Y ampliaron el marcador. Pero hasta el 1 a 0 creo que Central Córdoba lo buscó. Obviamente por ahí no de una manera súper clara, pero intentó y bueno, al fin y al cabo Godoy Cruz se lleva los tres puntos y a nosotros nos duele. Es como que este equipo cuando pega primero se siente más cómodo que cuando empieza perdiendo, como que le cuesta el doble. Lo ves así, porque ustedes cada vez que empezaron ganando, terminaron jugando mejor que Ribé y ganaban el partido. Cuando empiezan perdiendo como que le está costando un poco, digo, tratar de llegar al empate o revertir esa situación. Sí, por ahí hay muchos equipos que trabajan muy bien los contragolpes y también son equipos duros defensivamente que apuestan a estar bien cerrados, a ser un equipo compacto y de contra cuando un equipo se pone en ventaja quizás tiene herramientas para aprovechar espacios y así como nos pasa a favor, por ahí lo padecemos a veces en contra. Y creo que hoy fue un poco así, pero a subirlo intentamos, buscamos, como te dije antes, tuvimos dos remates de Lucas Besos y uno de Lucas Gamba, uno que pega en el palo que pateo yo. Tuvimos situaciones que quizás hay que mejorar la precisión, se van por muy poquito, pero bueno, al fin y al cabo, Godoy Cruz se lleva los tres puntos y por ahí en el análisis general es lo que más duele porque uno busca siempre salir a ganar, cuando no se puede ganar buscar el empate y creo que lo buscamos pero no se dio. A ver, Mauro, uno cuando gana, por ahí no le pregunta si ganaron tres, cuatro partidos seguidos y ahora cuando pierden o tres partidos es que no ganan, tampoco te voy a preguntar, simplemente voy a decir, creo que el partido contra Vélez y este por ahí sobre todo el primer tiempo fue lo más crujito porque después Central tuvo muy buenos partidos. A mi gusto, para mí entender mis palabras, no es para preocuparse, pero sí para ocuparse. ¿Lo ves así? Sí. No, sin duda estoy de acuerdo. A ver, todos sabemos la situación que estamos, que es una situación donde estamos en un lote de equipos que están peleando la zona baja, pero también sabemos que falta mucho, entonces tenemos que estar tranquilos y confiar en lo que hacemos para tratar de plasmarlo de la mejor manera dentro de la cancha. Obviamente después vamos al partido, el rival juega, el rival estudia, estudia a nosotros tanto como nosotros a ellos y a veces las cosas nos salen mejor y a veces no nos salen como queremos realmente, pero quizás se trata un poco de esto, de seguir insistiendo, de seguir esforzándose, de seguir trabajando a pesar de, sobre todo cuando las cosas no nos salen, porque cuando las cosas salen por ahí tenés el incentivo de que el resultado te acompaña, de que el trabajo se ve dentro de la cancha, pero cuando las cosas no salen es ahí donde por ahí nace ese amor propio adentro, donde cada uno siempre entrega todo lo que tiene y es en pos del equipo que es lo que creo que necesitamos en este momento sin volvernos locos y trabajar y esforzarse. Un último, Mauro, y agradecerte, la verdad, pararte porque en este momento por ahí uno le entiende la bronca que deben tener. Salvo River, después a la mayoría le cuesta encontrar esa regularidad. Vos dijiste algo muy importante, no volverse loco porque esto va a ser así, cualquiera le va a ganar a cualquiera. Digo, salvo River, después a la mayoría le cuesta encontrar esa regularidad. Sí, bueno, yo hace ya casi ocho años que juego en el fútbol argentino y es algo que recalco desde que me inicié en primera división, que es un torneo siempre muy parejo, que salvo excepciones, como decís vos, que son River, que viene hace muchos años trabajando de una forma y ya lo tiene como idea. Después los partidos son parejos, se definen en detalles. Entonces ya hoy en día creo que no alcanza con hacer las cosas bien, sino que tenés que pulir diferentes detalles que parecen chiquitos, pero al fin y al cabo influyen en el resultado. Y eso es lo que hay que seguir trabajando y sobre todo convencerse de que no está todo bien cuando se gana ni tampoco se hace todo mal cuando se pierde, sino tomar las cosas buenas y corregir lo que por ahí no sale bien y seguir trabajando, esforzándose, que este camino es largo. Mauro, muchas gracias. No, por favor. Ahí estaba Mauro Pitón justamente hablando de esta derrota dura, lamentablemente, que se ofrece entre el Córdoba. Ahora tendrá el sábado la revancha frente al Instituto, tendrá que ir a cosechar lo que no pudo hacerlo aquí en el Estadio Único Madre de Ciudades, tratar de traerse los 3 puntos, teniendo en cuenta que después de lo que va a ser el Instituto, el conjunto ferroviario volverá nuevamente al Estadio Alfredo Terrera, allí empezará a jugar el conjunto santiagueño, teniendo en cuenta que se viene el Mundial Sub-20 y la Argentina estará jugando aquí en este Estadio Único Madre de Ciudades.